Al Alba Al Alba vito en tus silencios, la ve con esos sueños que se agitan insomnes bajo tus párpados inquietos. Emprendo vuelo a tu ser, como una aberrante, solitaria, que busca el oasis de tu alma para sosegar en ella su tempestad. Me vuelvo brisa que arropa tu ser y se posa desnuda sobre tu boca para alejar de ti la soledad e inventar junto a tus labios un canto nuevo de libertad. En el albor del nuevo cielo han ido junto a tu alma peregrina como ave azul apasionada que recorre junto sin cordura por senderos de nostalgia y libertad. Al Alba Al Alba navego en tus silencios Autoría Rossier Colombia Derechos reservados del autor Derechos reservados del autor Trabajo Trabajo Gracias por ver el video.